Mi mamá me vio tirada en la cama y me dice, la vaganza es pecado, y le dije el envidio también jajaja, ni me dolió el chanclazo. Eso sí es The Gunsters, The Gunsters. Soy el único pendejo que moja el cepillo de dientes, después de echarle la pasta dental. Y volvemos con estos secretos que absolutamente nadie pidió, pero los cuales son muy entretenidos escuchar. Soy el único que cree que todo es falso, o sea toda la vida es falsa, no existimos, somos ilusiones más falsas que los sentimientos. Para tu buena suerte, no. René Descartes fue un filósofo que pensaba lo mismo que tú, incluso al día de hoy hay personas que siguen profundizando dicha duda sobre lo que es real y lo que no. Hoy estás muy guapa, o guapo, por si nadie te lo ha dicho aún. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Me encanta cocinar, cuando tenga una novia le voy a cocinar todo el tiempo y cosas que a ella le gusten. ¿Por qué es lo que un hombre hace? Hace tres años era de madrugada y escuché pasos en el patio de mi casa. Entonces decidí levantarme y abrir la ventana, vi que eran un chico y una chica besándose. Entonces les arrojé unas piedritas muy chicas y tuve tanta puntería que les cayó. Me voltearon a ver, y como estaba tapada con la sábana de pies a cabeza, pensaron que era un fantasma y se asustaron. Se fueron corriendo. Ja, no me arrepiento de nada. Sí, son ustedes diabólicos. Hoy era mi cumpleaños y mi mejor amigo les dijo a todos los del curso, y cuando entré, todos mis compañeros saltaron sobre mí para abrazarme. Me sentí más querido que nunca. Los amigos son amigos para siempre y por siempre en las buenas y en las malas. Tu cuerpo es hermoso, a la mierda la sociedad. ¿Algún día a ustedes no les ha dado ganas de publicar su teléfono o Instagram por aquí? Pero no lo hacen porque piensan que va a llegar a manos equivocadas. ¿O soy el único miedoso aquí? No sé si lo sepas, pero existe algo llamado sentido común, y este nos ayuda a saber cuando algo es peligroso o no. Pero asumiré que lo sabías y que solo querías llamar la atención. Estuve en rehabilitación por anorexia, y me gustaría decir algo. No dejes que Ana o Mía se dueñen de tu reflejo, la realidad es que el físico no es importante. ¿Qué preferirías? ¿Una botella perfecta con un líquido asqueroso, o una botella normal con un líquido fantástico? Si estás sufriendo de algún trastorno alimenticio, mírate al espejo. Merece de verdad la pena estar delgada o delgado y quedarte totalmente vacía o vacío. Al fin, un secreto serio. Chicos esto de la anorexia no es un chiste. El hecho de que tengas mucho cuerpo no significa que eres feo o fea. Tampoco por el hecho de que haya gente delgada y que esta condición sea sobrevalorada, tengas que bajar radicalmente de peso. Puedes hacerlo, nadie lo prohíbe, pero recuerda que bajar de peso siempre requiere una dieta balanceada y rica en proteínas. No rica en anemia ni cosas así. Hagan lo mismo que yo, tomen mucha agua para adelgazar poco a poco o mantener una figura normal. Tres vasos de agua en la mañana, tarde y noche por cada día de la semana. La verdad es que me alejé de mi mejor amigo porque éramos tan unidos que la gente creía que éramos pareja. Cuando estaba decidido a cortar toda conexión con él, falleció en un accidente de auto. Me siento como un imbécil. Y quiero decirles a todos ustedes que nunca cometan la estupidez que yo cometí. El tiempo no regresa y mucho menos lo hará mi amigo, Saúl. Te quiero y perdón. ¡No me duele! ¡Ay no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Vomité en el bolso de la profesora que me suspendió. ¡Diablo señorita! Soy Bey. Sí, bueno, ¿quién tiene a mí? Mi mejor amigo dejó a su novia porque ella me llamó Sora y me humilló porque, según ella, le estaba intentando quitar a su novio, cuando lo único que hicimos fue ver videos de Auronplay y jugar al GTA juntos. Lo que ella no sabía es que a mí no me gustaba su novio, me gustaba su mejor amiga, y ahora somos novias. ¿Pero qué ha pasado? Pues hoy en la tarde, casi cerrando el negocio donde trabajo, estaba limpiando las mesas y escucho aplausos de un canto de cumpleaños, pero solo escucho una sola voz, así que me acerco y había un chico solo sentado, cantando y aplaudiendo. Cosa que me disgustó la verdad, así que llamé a mis compañeros y todos nos pusimos de acuerdo para ir y cantarle su feliz cumpleaños con detalles y mucha alegría, se llama Cornelio. Es bellísimo. Quiero ir a ver la película de Dora la Exploradora. Y yo quiero ver una segunda temporada de Lidlwitch Academia, pero eso nunca pasará dado a que Trigger tiene otros animes en mente, y apenas la gente la ve en Netflix. No es cierto. Diles que no es cierto. ¿Qué les pasa a las adolescentes de ahora que son tan vulgares y luego salen con sus frases de la que no es puta no disfruta? No amigos. La que es puta tiene sífilis, conorrea y sida. La verdad, las cosas como son. ¿Soy la única que respira? Quisiera decir algo, pero los comentarios que recibió este secreto me ahorraron el trabajo. Ja 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 sí, por los pendejos que piensan que son los únicos haciendo cosas. Yo respiro oxígeno, no sé tu opinión. Pensé que era el único. Yo no respiro, yo inhalo oxígeno. No, yo también. Somos dos parezas del universo. La gente respira ahí. ¿Quién yo te hago gracias? Sí, no van a hacerse. ¿Quién me hace así? ¿Quién me hace así? ¿Quién me hace así? Bueno, pero no se enojen. Bueno amigos, eso fue todo en este video. No olviden suscribirse, compartir y likear el video. Tampoco olviden seguirnos en las redes sociales. Este fue Tomás quien les dice nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!